Deportivo Mallorca, aprovechamos precisamente para hablar del rival, vamos a abrir páginas de análisis, es momento para el Informe Botello. Perfecto Isidro, como todas las semanas después de esa nueva carátula que se ha currado usted tanto, vamos a pasar a hablar del estilo, los datos y jugadores diferenciales de un equipo, este Mallorca, que con Aguirre a los mandos pues quiere conseguir lo antes posible la salvación. Fíjense en el detalle táctico, una línea de 5 atrás, 3 centrales muy férreos, una línea de 4 por delante y arriba un solo punta. Una manera de jugar que prioriza la parte defensiva por la ofensiva, 23 disparos recibidos por solo 6 realizados, pero uno de esos solo disparos fue casi gol. Atentos al Lien, futbolista coreano que estaba en el Valencia, como seguramente recordarán que luego lo veremos en profundidad. ¿Dónde transitó el juego del Mallorca? De derecha a izquierda, fíjense, prácticamente en campo propio, sobre todo en su propia área, importante en la labor del portero. ¿Dónde jugó este Mallorca? Ahora vamos de izquierda a derecha, 45% en campo prácticamente línea 1 de salida de balón y muy poquito en la portería rival. Y las bandas, 40% en banda derecha, quédense con Maffeo, el es del Girona, Manchester City, entre otros futbolistas, un lateral muy profundo, de muy buen centro también y poco por el centro. Lee Kang-in, interesante, coreano, jugador del Valencia, lo recordarán, quédense con este nombre, es el futbolista más diferencial, ha llegado a coste cero, ha firmado por varios años, pero es el típico futbolista Isidro que abandona la banda, que se mete por dentro de cierta manera temible con espacio, hay que mantenerlo siempre muy muy cerquita y bien marcado. Vamos a ver si está precisamente en el once titular del...